Adiós friendzone, Cristian Nodal y Cazú demuestran su amor con apasionado beso. Una de las noticias que más revuelo causó en redes sociales fue al darse a conocer el supuesto romance entre Cristian Nodal y la cantante de trapa argentina, Cazú, luego de haber sido captados muy cariñosos durante un reciente viaje a Guatemala. Fue el pasado 7 de junio cuando ambos famosos aprovecharon un breve descanso en Guatemala, instantes previos de dirigirse a España para la presentación de Cazú en un importante festival de Barcelona. Mismo donde Nodal habría reconfirmado el supuesto romance tras compartir unas imágenes detrás del escenario junto a un emoji de corazón verde. Sin embargo, en una entrevista previa durante el programa de Jessy en Exa, Cazú aseguró que no buscaba tener una relación, pues debido a su apretada agenda, prefiere solo cantar al amor que vivirlo. Por lo que muchos usuarios aseguraron que el intérprete de la jefa podría haber mandado a la friendzone a Nodal. Me gusta escribir sobre eso. Vivirlo no sé si tanto, aparte con todo lo que trabajamos, siempre mejor no. Pese a toda la incertidumbre respecto a la posible relación del intérprete de Adiós Amor con Cazú, el pasado fin de semana sin dar alguna declaración, los famosos causaron revuelo con un beso que bien pudo dar a entender que su noviazgo ve en serio. Fue con motivo de su gira en Bolivia, cuando instantes previos a subir al escenario, Nodal llegó acompañado de Cazú, quien se despidió con un apasionado beso para posteriormente entregarse a su público, luciendo un atueno en color negro por parte de Nodal y Cazú un conjunto de color verde. Es como ambos famosos protagonizaron este romántico momento, donde no solo hubo un beso de por medio, pues ambos cantantes tras su romántica despedida se observan con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, no todo fue felicidad para Nodal durante su presentación en Bolivia, pues durante su concierto el cantante vivió un intenso momento al ser agredido por un fan que le aventó hielos, además de ser abuchado debido a que tuvo un retraso en su show. A través de un corto video se puede observar como el exprometido de Belinda es agredido mientras se encontraba arriba del escenario, por algunos fanáticos quienes aprovecharon estar en medio de la multitud para lanzar hielo al cantante. Sin embargo, las personas que causaron la agresión fueron captadas por el intérprete de botella tras botella, quien pidió al equipo de seguridad que los sacaran del concierto y que les regresaran el dinero que pagaron por sus entradas. Sácalos a la ching y págales lo de su boleto. A mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando. Respeten por favor. De acuerdo con diferentes asistentes, el incidente entre el público y Nodal se dio luego de que el cantante llegara tarde a su presentación, lo cual también causó molestia y originó un abucheo masivo en el Estadio Real Santa Cruz, Bolivia. Tras pedir que sacaran de lugar a los agresores, Nodal dedicó unas emotivas palabras a sus seguidores, quienes pese a estar molestos previo al concierto, mostraron su apoyo al cantante y el concierto continuó con normalidad. Esta no fue la única complicación que tuvo Nodal durante su gira en aquel país, pues a través de sus redes sociales dio a conocer que el concierto que tenía programado en La Paz, tuvo que ser cancelado debido al incumplimiento del contrato. Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo la responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa. Y en todas partes, ¡ponte EXA!